Continúan con la aplicación de la vacuna de la influenza. El director del IMSS dijo que la poca gente que este día se dio cita se debe a que solamente se están aplicando a la gente adulta, pero que a más tardar en uno o dos días más, esté de nueva cuenta la dosis en el municipio para seguir vacunando a la población abierta. Nada, bastante buena, ha habido mucha fila, la gente está muy preocupada por ponerse la vacuna y que bueno, porque finalmente ustedes se han dado cuenta que no hemos tenido casos de repuntes de influenza, específicamente aquí con nosotros no hemos tenido casos de influenza y que el número de cuadros de vías respiratorias de infecciones ha sido prácticamente el que siempre esperamos, el normal en estas épocas, por los cambios bruscos de temperatura. Desde luego, es muy importante y además estar muy al pendiente porque pues la demanda de repente hay un poquito de falta de vacunas, pero no pasan dos o tres días y nuevamente se vuelve a tener la vacuna, se está surtiendo en forma oportuna. ¿Un nuevo comedicazo? No, sobre todo pues eso, se les recomienda una serie de medidas higiénicas, comer bien, evitar los cambios bruscos de temperatura, en caso de aumentar la temperatura, bañarse, tomarse un bañito con agua tibia y con esto es suficiente. Dijo que las reacciones son diferentes a cualquier tipo de gente, a los cuales los cuadros clínicos que se han dado no han sido de gravedad, ya que nadie ha acudido a solicitar atención por algún problema secundario por la vacuna de la influenza. Sí, no, 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 todas las vacunas dan una reacción, desde la vacuna de la Polo, la de la DPT, todas las que se vacunan, todas las vacunas, perdón, dan una reacción, son mínimas las reacciones y hay a lo mejor quienes por susceptibilidad tienen una reacción diferente, pero hasta ahorita nosotros no hemos tomado casos graves. De hecho, es una de las vigilancias que se tienen, las reacciones post vacunales, está muy al pendiente de alguna reacción, inmediatamente se reporta, pero hasta ahorita nosotros no hemos tenido ningún caso. Dijo que la mala información que en algún momento se dio a nivel nacional que la vacuna ocasionaba cuadros secundarios está fuera de la realidad y en Cozumel la gente está consciente de la protección de la misma y esto no ha generado alarma entre la población, ya que diariamente se están atendiendo números importantes de ciudadanos, mismos que hacen una serie de preguntas, pero nada fuera de lo normal y al momento son asesorados por el cuerpo médico. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona.